Estamos con Monseñor Osvaldo Rodríguez Martínez, vicario de la Diosa de Sinteguán, porque también acompaña al señor de Burgos en esta su primera salida, hoy 28 de octubre del año 2015. Monseñor Osvaldo, el significado de esta procesión de hace muchos años. Bueno, un año más, los guanoqueños y los que vivimos en esta tierra, tenemos la oportunidad de vivir estos tres días nuestra fe, esta fe que nos hace reconocer a Dios como Padre. Dios es nuestro Padre y reconocer que Él nos quiere mucho, nos ama. Dios nos ama porque Él nos ha dado la existencia, Él nos da la vida y la salud. Dios nos ama porque nos ha enviado a Su Santísimo Hijo, quien ha muerto por nosotros en la cruz. Dios nos ama porque nos ha creado con un destino eterno. Por eso Jesucristo ha muerto por nosotros en la cruz. Dios nos ama porque nos ha creado con un destino eterno. Jesús, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y por amor a Dios, amarnos todos, porque todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Tenemos que amarnos por amor a Él y amar también la naturaleza porque todo es obra de Dios. Señor Osvaldo, ¿cuántos años que está usted acompañando al señor de Burgos en estas procesiones? Bueno, yo acompaño la imagen del señor de Burgos desde que estuve en el sexto grado de primaria. Prácticamente todos los años de secundaria, solamente dejé cuando estuve en el seminario y luego pues son 33 años que acompaño como sacerdote. Lo hacía antes como el señor Ignacio cuando estaba en la secundaria, de primero a quinto de secundaria. Y forma parte de mi vida contemplar la imagen de Jesús crucificado, el señor de Burgos. Lo quiero mucho y por eso hago todo lo posible para acompañar su imagen y también aprovechar este tiempo para dar una charlita, una reflexión a los miembros de la Irmandad del señor de Burgos. Porque es una ocasión bonita como para que ellos también reflexionen, mediten la palabra de Dios y que lo lleven a su familia, a su trabajo, a su barrio, a su pueblo. ¿Qué reflexión para toda la comunidad guanoqueña, monseñor Osvaldo Rodríguez Martínez, vicario de la Diosa Sistema? Yo creo que es importante que al contemplar la imagen, pensemos en el amor que Jesús nos ha demostrado. Nos dice el mismo, tanto amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. La imagen es un medio que nos ayuda para pensar en lo que ha hecho el Señor. Al ver esta imagen tenemos que pensar cómo es el amor de Dios a nosotros. Pero como repito, eso también nos tiene que comprometer para amar a Dios y amarnos todos como hermanos. Sobre todo en estos tiempos difíciles, donde estamos viendo situaciones bastante duras, vemos cosas terribles. Ahora más que nunca es cuando tenemos que regresar a Dios, porque sin Dios nos vamos a destruir, vamos a ir hacia el mal. Dios es el que con sus mandamientos nos señala el camino que tenemos que hacer. Su bendición para el muerto y para todos. Que la bendición de Dios llegue a todos los que tenemos esta ocasión bonita de vivir nuestra fe. El Señor les bendiga y les guarde. Ilumine su rostro sobre nosotros y nos conceda su favor. El Señor se fije en nosotros y les concede la paz. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.